Si desapareció, el mío aparecerá, creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, claro llovió, y un chico adivinó, oímos una voz, y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Llovió, claro llovió. Llovió, claro llovió, y un chico adivinó, oímos una voz, y un chico adivinó, oímos una voz, y un chico adivinó. Llovió, claro llovió, y un chico adivinó. Llovió, claro llovió. Llovió, claro llovió, y un chico adivinó. 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 Llovió, claro llovió.